Música Yo estoy muy entusiasmado Porque vamos a hacer el primer evento Para el público de Honest Farm Esta marca de carnes con la que he venido trabajando Hace unos meses atrás Una marca de carnes que se dedica a importar carne uruguaya 100% alimentada con pasto 100% orgánica y a su vez Sin ningún tipo de Ni antibióticos, ni hormonas de crecimiento Por ley Vamos a hacer una parrillada Aquí en el medio de Miami Toda la gente va a llegar, va a comer maravillosamente bien Esto va a estar rico, papá Música 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 Música